Bueno pues ahora si vamos a aventarnos el último viajecito del año Este viajecito va a ser a Nonuava Y vamos a conocer el hotel que está en las cuevas en Nonuava Que es muy característico turísticamente Entonces vamos a ver que tal está Y ya con eso cerramos el año Vámonos Vámonos de viajecito El clima está rico O sea está frío pero está tranquilo Todavía traigo estos guantes Está leve Yo creo que debemos de andar como unos 8 grados tal vez 9 Todavía está muy soportable Piedras allá se ve súper chido Pues ya llegamos mi amor a Nonuava A las Nonuava 400 metros debe ser por ahí no Pues creo que sí hemos llegado A ver vamos a ver O será un parque Órale se ve padre eso Llegando ya Miriam Se la aventó caminando Ok Listo Si un poquito despeisadillo El hotel Caverna Rizocchi Es un hotel donde se pueden desarrollar actividades de tirolesa, rapel, vía ferrata, senderismo, puentes colgantes, ciclismo de montaña, paseos a caballo y lanchas Se cuenta con todos los servicios como luz eléctrica, agua potable y teléfono El hotel cuenta con habitaciones acondicionadas en cuevas o cavernas del Cerro Agujerado, en la roca misma, con las comodidades requeridas por los turistas En épocas pasadas esas mismas cavidades eran habitadas por humanos o animales, lo que lo transforma en un lugar único para hospedarse Las habitaciones van desde sencillas hasta cabañas con capacidad máxima para 13 personas La cueva en Coscomate, donde se condicionó para el salón de eventos y restaurante hasta para 250 personas, es parte importante de la historia En ella vivió Francisco Villa más de un mes El héroe revolucionario fue herido por lo que habitó este lugar hasta su recuperación De acuerdo con los habitantes de la zona, aquí recibió atención médica Por esta razón muchos la conocen como la Cueva de Pancho Villa Ok Este es el restaurante, muy bien Ok, ¿y aquí cómo funciona? Explícame, o sea, para que haya servicio Es un salón-restaurante, es para eventos Ok También damos los desayunos, entonces más o menos es para 70 personas Para 70 personas Sí, todo tipo de fiestas Súper, súper lindo Y aquí están haciendo un temazcal y unos vapores ¿Allá es algo, Pedro? ¿En ese hoyito de allá o no? ¿En ese hoyito de allá o no? Ah, muy bien Oh, van a ser otro Órale, qué chido Ok Bueno, vamos a ver por acá El temazcal Esa es una habitación, parece Para allá un cuartito Y para acá otro Acá tiene un jacuzzi, esta, amor Ese sí está grande, ¿eh? Para varias personas Pues la vista está genial Ok Vamos a ver Bueno, no sé Acá Ahí está Está perrona la habitación Ok Está muy padre Uh, está padre el jacuzzi Muy chido ¿Qué tal? ¿Sorprendida con la sorpresa? Muy chido Muy genial Está padre, ¿verdad? Vamos a la actividad Hay que hacerlo un poquito rápido Para no perder tiempo Y ya en la tardecita Pues ya descansamos Vamos a hacer rappel O tirolesa Algo así, ¿eh? Nomás con la letra Pero bueno Lo va a hacer Miriam Yo la neta no le entrasas Espárgame, ¿eh? Este, pero a ver A ver cómo le va Yo voy a estar Ajá, yo voy a estar grabando Y estando ahí con el gatillo A ver si me acompaña Hola Hola Ya listos Un poco bofeados Pero listos ¿Tú lo vas a equipar? Sí Ok, muy bien Entonces son cuatro tirolesas Sí Son cuatro tirolesas Dos puentes Y 200 metros De vía ferrata Bueno, lo que Miriam viene Pues vamos a darle Un voltear A ver qué tal Bueno, pues ahí anda Miriam Ah, entonces por eso Lo tenía que hacer Sí, claro Para que me empujaras Me ayudas Espera, espera Ahorita me vas a contar Bueno, hace mucho calor Apenas me puedo quitar la chamarra Porque andaba ahí arriba Ni modo que la dejé ahí suelta ¿Te divertiste? Sí Fue muy divertido Muchas gracias Te amo Excelente Cerrada de año Como nunca Es genial Todavía nos faltan Algunas cosas por hacer Pero Excelente Ahí vamos Está súper padre Este ¿Recomendado, amor? Sí Haces cuatro tirolesas Te cansas La verdad es que La caminadita Sí te cansa Es Haces un poco de escalada Cruzas unos puentes Colgantes En donde nada más vas ganchada Y están tres cables Y en uno nada más dos Entonces está muy muy padre ¿Adrenalina? En algunas partes más que en otras La verdad Cuando vas en la escalada Yo creo que vas tan concentrado En irte ganchando Y desenganchando Que no ves todo Lo que está alrededor ¿No? Porque vas concentrado en escalar Pero en las tirolesas Que había unas donde Tú te tenías que impulsar Ajá Era Ahí la adrenalina En donde Hijo la mano Y luego en otra donde Vas con una mano Y con la otra vas frenando Entonces Esa idea de no tener Las dos manos juntas E ir cerrándolas Pues también te causa Como que Ay Si vos lo hago No lo hago Un poco de estrés y ansiedad Sí Un poco de estrés y ansiedad Pero la verdad es que Muy muy padre Vamos a darnos un bañito ¿Verdad mi amor? Ajá Para descansar rico Un baño en el jacuzzi Mira Toto Sí 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 Muy buenas mi Toto ¿Eh? Gracias güey Están muy buenas Muy padres ¿Verdad amor? Súper calientitas Bueno Y a la mañana siguiente Al restaurante Que está ahí en la gasolinera A ver que tal nos tratan Y pues obviamente Pues hay que hacerles Una valoración también Sobre el producto Y el servicio Entonces vamos a A ver como nos va Y a conseguir también Algo de De comida para la noche Vamos a sentarnos allá Hola buenos días ¿Te encargo un cafecito? Bueno a mí me tocó Desayunar unos huevitos Estrellados con tocino Y los sirven como Con una enchilada Y frijolitos Y ensalada Y a Miriam pidió Un omelette Un omelette de jamón Igual Un omelette de jamón Igual con una enchiladita Frijoles Y ensalada Pero se debían pagar Con tarjeta Allí en la oficina Ahí donde están Que salían En la portada Ajá Ok ¿Te apreciaciones Del desayuno? He comido mejores desayunos Bueno vamos a conocer La iglesia Mi amor La antigua misión De Nuestra Señora De Montserrat Sigue siendo hoy en día El monumento más importante Del poblado de Nonuava Su silueta Continúa destacando Por encima del conjunto De edificios De una rica uniformidad De estilo Que permanece Gracias a la comunidad La primera referencia De los visitadores jesuitas De la construcción De una iglesia En el puesto misional De Nonuava Es en el año De 1690 Sí me gusta Andar conociendo Estos lugares Sí Son muy bonitos Donado para pasar La noche Así como te gustan Para encontrar Algunos espíritus O cosas paranormales A ver si te animas Nonuava Viene de la deformación De la frase tarumara Gonava Que significa Lugar que se ve abajo Este municipio Ubicado en las inmediaciones De la Sierra Tarumara Tiene antecedentes De pobladores tepehuanes Y rarámuri Desde tiempos inmemoriales A finales del siglo XVII El padre Pedro Noriega Construyó la iglesia Misional advocada Nuestra Señora De Montserrat Desde entonces Se sucedieron Muchísimos acontecimientos Históricos Relacionados con Los pueblos indios Que vivieron en las riberas Del río Nonuava Y con los misioneros Jesuitas Que tesoneramente Trabajaron para Conformar las poblaciones Y convertirlas En proveedoras De los cercanos Pueblos mineros Vamos a hacer una ruta De 15 kilómetros De cañones ¿Verdad? Son cañones Y vamos a ver Si podemos levantar Ahorita el drone Dependiendo como esté A la goma Bueno esperemos Que no nos pase Lo de la estrellada Del drone Y si va mucha gente Al baile Si más o menos Creo que está muy interesada En el baile Si claro Vamos a ir al baile Ay caray Con el camino Así que se ve Padre esto Este recorrido Que estamos haciendo En el Canam Es de 15 kilómetros Ala Por aquí Vamos a pasar Si Creo que esto Es muy emocionante Que no se me dio Pagón Que no se me dio Que no se me dio No se me dio No se me dio En el canadero Esas Introduce Después En Música Bueno, ahora se nos dice Pedro que se llama Paso al Cielo y tiene una entrada de luz allá arriba voy a grabar ahorita tanto con el Iphone esos son los ojos guardianes esos de ahí este es el paso al cielo y acá están los ojos guardianes estamos viendo más de 300 pruebas ¿Más de 300 pruebas? vamos a ver arriba y abajo de diferentes tamaños chiquitas, grandes ok bueno entonces Cueva de la Jabonera la vamos a dejar al último para cuando llegamos ya de regreso en el recorrido vamos a llegar hasta el último punto ¿no Pedro? ahorita llegamos hasta el último punto y luego de ahí empezamos el recorrido hacia acá vamos a ver vamos a ver el cañón del jinete bueno este vídeo si va a ser un poco más largo de lo esperado vamos a ver estamos conociendo unos lugares super padres aquí se notan unas caras si, si las veo si las veo las caras ¿las ves amor? si, las narices pues los ojos, si, ya ¿ya los viste? y luego en la roca enseguida como si fuera un poquito más de perfil ajá, era aquello ajá hijo ah no man se se ve super padre aquí para estas para estas cañones y cuevas incluso este cañón lo usaba para avanzar a caballos ok una de las veces una de las veces pues que andaba un chavo pues avanzando por el caballo entonces que le ponen la primera la primera silla ya pues empieza a repararse hace un show y una de las veces en que la reparó cayó de la espalda al caballo y al señor le enteró la cabeza de la montura ajá ya pues su amigo ya pasó tiempo más después ahí en el ejlero en el principio del cañón ahí me parecía un hombre negro a caballo y esa es la que me parecía a la gente porque ya es la de hoy y ya pues que lo han pasado que que vienen de los ranchos ya sí ya anoche ya porque lo ven quién eres no le contesta y como se mete para acá adentro y los que vienen de allá dicen pues vamos a ver vamos a mantenernos junto con él quién es qué necesita y cuando lo van persiguiendo a medio cañón desaparece llegan al final no encuentran nada cuando te ponen a buscar todo todo y no nada y va a caballo a caballo 368 metros cañón del jinete es uno de los perfiles del cañón de las estatuas verdad estatuas recorrido 560 metros asombroso el recorrido es un recorrido que me recuerda un poco cuando vamos caminando en el bosque por la sensación de humedad sí nos quedan listos para desmaronar sí sí ok Pedro que nos cuentas de aquí aquí este cañón tiene pues dos nombres ok se llama el cañón cañón de las estatuas ajá como lo vimos allá en el principio bueno pues no se puede volar el dron aquí en los cañones porque como no agarra bien la señal se empieza a mover para todos lados así es que es mejor que no no lo volemos aquí hasta aquí está el fondo nada más ok entonces no hay nada no tiene profundidad tampoco no ok a ver toma una foto ahí amor el dron ahí donde estás un poquito más para allá para que se vea el agua y todo ok ahí que es esta Pedro cerro agujerado cerro agujerado ya nos vamos de cerro agujerado y por qué le dicen así Pedro sabes porque hace mucho tiempo había plantas para hacer jabón plantas si por todo esto ok 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 a dónde vas loca a dónde vas Dora oye oye es el jarrón ok un jarrón un jarrón de qué no lo sé de barro pero es bueno para grabar mientras que subes ok ok ¿Aquí qué es? aquí aquí donde donde nació la familia Armando González los músicos de aquí vale está muy muy oscuro vamos a echarle un poco de luz aquí ahí está pero es conducción de con el abogado aquí sí huele a camarada ¿sí verdad? órale listo ya vamos de regreso al hotel ya estamos prácticamente llegando el recorrido me gustó muchísimo la verdad es que los lugares las vistas está genial están muy padres o sea es un recorrido de tres horas visitamos prácticamente cuatro sitios y algunos otros paisajes que van quedando en el camino pero vale la pena vale la pena ver un recorrido nosotros lo tomamos a las 12 o sea desayunamos nos alcanzó perfecto el tiempo para ir a hacer el recorrido y ahorita traemos apenas como como que nos comienza a dar hambre como para llegar a comer o sea está muy bien tomarlo como a las 12 11 de la mañana está perfecto ¿qué es esa? ¿qué estás haciendo? vamos a darle una una segunda oportunidad no mi amor a la comida vamos a darle una oportunidad pero aparte no hay muchas opciones entonces es el único restaurante entonces vamos a comernos una burger a ver qué tal llega y esperemos que esté mejor que el desayuno la neta pero pues a ver a ver cómo nos va porque no queríamos queríamos comer sentaditos y todo el rollo entonces pues a ver a ver qué tal está la burger yo estoy votando por un pan chicha pero bueno la verdad es que las hamburguesas se ven mejor no amor la verdad es que sí se ven bien vamos a ver qué tal qué tal están a ver la carne está gordita sí sí se ve buena bueno pues hemos decidido pasar el año nuevo en la fiesta de Nonoava aquí en un salón de baile y pues vamos a darle un poquito duro al guarache así vamos a celebrar nuestro año nuevo así es vamos a disfrutarlo mucho y a bailar vale pues bueno vámonos de las cavernas hola hola listo listo ya para entregarte aquí que es un bar qué padre pues ojalá que lo vuelvan a poner otra vez sí bueno este dónde podemos poner la calquita del canal de youtube y este ok y no sé si vaya a ver algún tipo de descuento alguna o algo que le vayas a ofrecer a los visitantes que lo vean por el medio del canal no hasta que hablen ok va órale pues órale va perfecto gracias a ustedes muy bien aquí está otro de Centurión California USA muy bien vamos a ponerlos por acá vamos a ponerlos por acá listo perfecto ahí ya está la calquita ya saben hay que hablar y ver qué descuento les pueden dar todo Pollo, mascota, vente para acá. Vente, pollo, mascota. Vente, pollo, mascota. Vente, pollo, mascota.